Tienes que hacer este reto. Tienes que andar veinticuatro horas con este brazo. ¿Qué onda pues? Ya tengo puesto el brazo. Acá está. Acá está, ya está puesto. La hora son las once treinta y cinco. A ver, a ver, ahí está, ahí está, once treinta y cinco. Mañana a las once treinta y cinco de la mañana me la tengo que quitar. Pues vamos a comenzar este reto que no es nada cómodo, güey, pero... Pero pues bueno, vamos a comenzar el reto y ya, vamos a ver lo que pasa en todo el día. ¿Cómo te sientes con brazo? Raro, güey. No sé, güey. Raro, güey. No sé, no sé. No sé si la guita. Repárate y da una vueltasita. La segunda vuelta no es para entrar negocio. El juguete sexual es disfrazado a educación y por esa razón. Ni se nota. A ver, lo a tirante. Sí. Pues acá tengo esta madre Y acá tengo la torcera Vamos a grabar un TikTok Vamos a prepararlo No sé cómo decirle a mi mamá No sé cómo decirle a mi mamá que Me equivoqué de carrera Quiero ser tibolera No sé cómo decirle a mi mamá ¿Qué es eso? ¿Qué? No sé cómo decirle a mi mamá No sé cómo decirle a mi mamá ¿Qué onda? Pues ya llevamos un buen rato Pero la neta ya me está dando un chingo de comezón Es bien incómodo Todo, todo Pero pues al fin y al cabo son retos Son cosas que tengo que hacer Pero pues aquí está Pero sí Me está dando un chingo de comezón Tengo ya bien sudado No sé si voy a aguantar Bueno Ahorita vamos a dejar el pedido Y yo voy con esta madre Con el bra Otra vez en la moto Con el bra Es bien incómodo ya Ahora siguen tíndonos ¿Qué onda? Digan en los comentarios Si quieren que graba un video Ahí En el panteón La noche en el panteón Ahí La neta Ya no me está gustando usar brasier Porque Se siente re feo Tengo comezón Estoy sudado Incómodo Me tengo que ir acomodando Estas cosas No Feo Pero pues es reto Un reto es reto Vamos a cumplirlo Y vamos a hacerlo Acá está ella Pues es que no No manches Ahorita está madre Ya no aguantas No O sea ¿Tú crees que es normal Ir en la calle Un pinche ¿Y por qué vienes bien sudado? Pues vamos acá ¿Por qué es normal Para tomar con la luz ¿Por qué es normal? Si llora acá Por decir ya Mucho mucho más tarde ¿Qué onda amigos? Pues Ya son las Exactamente Las 8.20 Y empecé desde once y media Con este reto del bra Yo todavía sigo repartiendo De hecho Te voy a dejar un pedido Pero Ahorita yo les muestro Yo les enseño Y nos vemos ahorita Voy a dejar el pedido Chulo, chulo papi Chulo Bueno amigos Ya me voy a dormir Voy a descansar Para mañana Porque Pues si Tengo que descansar Porque si no Este Ya llevo Ya llevo 12 horas Creo Por allá 12 horas De De Brasier En serio Todavía lo tengo Acá se va el tirante Es muy difícil Muy difícil Tener Brasier En verdad Los respetos A las mujeres Ahora si Las entiendo Bueno Entiendo Las mujeres Que si Si es muy incómodo Pero muy incómodo Bueno Pues entonces Me despido El día de hoy Y mañana Nos vemos En La mañana Porque el reto Termina en once y media Faltan doce horas Y media Para Acabar El reto De 24 horas A la mañana Siguiente Que onda amigos Ya es El día siguiente Sé que Muchas mujeres No duermen Con Brasier Va Pero O no sé Pero yo dormí Se siente Bien feo Por quien Diga que no lo tengo A ver Acá todavía La ando trayendo Y ahorita Voy a ir a hacer Unas cosas Y a lo mejor Cuando regrese Ya Acabo esto Y Al rato Nos vemos Va Que onda Que onda amigos Pues Ya regresé De ir a ayudar A mi papá Y ya Cumplimos Las 24 horas Son exactamente 1137 Empezamos Ayer 1130 Ya terminamos Las 24 horas Se los juro Que es Cansado Esto Incómodo Cansado De todo De todo Sudado Esta bien cabrón Usarlo Bueno yo A lo mejor Porque soy hombre Las mujeres Ya se acostumbran Pero Papá ya Dice Bien bonito Mira ya te aprendí A como quitarme Ya te aprendí Pero pues bueno No se olviden de Darle like Suscribirse Y seguirme En todas Mis redes sociales Espero les guste Y vayan a darle like Y comenten Y compartan Y hagan Todo lo que ustedes Pueden hacer Hasta luego